No verte, no veo hacia donde vamos, no se ve, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón, ahhh, perro, no, ahhh Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad, continuamos con esta serie de Spinch Con uno de los niveles más desesperantes que puedo experimentar, que es el de la pinche bomba Está cabrón este hijo de su madre, tengo que correr como pinche loco, venga, 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 corre, ven, entonces a mí no me vas a tocar hijo de tu madre, ven aquí perro, ven aquí hijo de la chingada, ahhh, ahorita porque soy inmune a toda esta madre ya está a correr cabrón, chingao Nunca había visto un enemigo tan pinche chillón, muchachos, ¿vieron que yo era invencible? Y este cabrón le valió madre, dijo, ne, chinga tu madre, chinga tu madre, ay güey, ay güey, ay Vertebra, maldita sea, estoy cabrón, estoy cabrón, venga, 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 cada vez va a estar más perro, muchachos, ay cabrón, es que no me deja, este es el primero ¡Ay, sí, bendito sea! ¡No! ¡No! ¡Apenitas! ¡Shit! ¡Ah! ¡Shitballs! ¡Demonios! ¿Va empezando esta madre? ¡Ay, cabrón! ¡Me caí, muchachos! ¡Me caí! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Eso! ¡Perfecto, perfecto! Aquí tengo que esperar a que llegue esta madre. ¡Ah! ¿Por qué no te agarras, cabrón? O sea, tengo que esperar a que llegue esta chingadera o algo así. Oye, qué pinche injusticia, ¿eh? A ver. ¡No, no! ¡Mira! ¡No sé qué tengo que pin... ¡Ah! Tengo que subirme aquí. ¡Qué idiota! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Uop! ¡Uop! ¡Eso! Es que también luego me nublo. ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No voy a llegar! ¡No me voy a llegar! ¡Ah! ¡No seas! ¡Cómo llego! ¡Cómo llego! ¡Ah, la madre! Esto va a estar estúpidamente difícil, muchachos. ¡Ya se fue esa chingadera! ¡Malditas! Esto va a estar muy complicado, muchachos. Les dije que este pinche juego y no sé ni cómo hacer para que esa madre regrese, man. Mira, ahí está. ¡Puta madre! La neta, no sé cómo llegar al otro, ¿eh? Ni siquiera me digan así. ¡Ah! ¡Es por acá! O algo así, ¿no? Honestamente, no tengo ni la más mínima asquerosa y puerca idea, muchachos. ¿Qué ve de aquí? ¡Bum, bum, bum! ¡Corro, corro, corro! ¡Ah, qué idiota! ¡Me maté antes de que me dieran la pinche bomba! ¡No! Esto va a estar muy feo, muchachos. ¡Qué rayos! No sé en qué pedo me metí. Yo vi colorcitos, yo vi alegría, yo vi pinche arcoiris. Dije, muchachos, vamos a andar de inclusivos. ¿Qué onda? ¿Cómo la ven? Pero, pues, no, al parecer va a estar bien pinche horrible. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Diablos! Aguanta, 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 aguanta. Este va a estar tranquilo, ¿no? ¡Oh! Eso, eso. Aquí está el corazoncito y todo el pedo. Perfecto, perfecto. ¡Oh! ¡Huye, huye, huye! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Corre, cabrón! ¡No! ¡Para el otro pinche helado! ¡Ah! ¿Cómo eres, hijo de tu pinche madre? Este juego, muchachos, este juego es especial. Es muy bonito. ¡Ah, la madre! O sea, esa madre la toqué cuando caí. ¿O qué chingados? No vi, la verdad. ¡Oh! No te necesito, porquería. No te necesito. ¡Ah, no! ¡Sí te necesito! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Vete al huevo! ¡Ay! Bueno, darle diciendo que no la necesitaba. ¡Sí te necesito! ¡Ay, no seas mamón, no seas mamón! ¡Sí llego, sí llego! ¡Tranquilo, tranquilo que llego! ¡Venga, venga, mi changuito! ¿Cómo estás? ¡Venga! No verte, no veo hacia dónde vamos. No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón. ¡Ah, perro! ¡Ah, qué la chingada! ¡Wey, si todavía no! ¡Ah! Es que pegó esa chingadera en la... ¡Ah, está! Pegó en uno de las pinches plataformas. ¡Chingada madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cada pinche mundo va a tener una madre de estas! ¡Oh, qué chingados! ¡No! ¡Vete al huevo, pinche chingadera! ¡Te odio, te odio, pildorín! ¡Te odio, hijo de la chingada! ¡Jala te mueras mañana! ¡Ahí está, ahí 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 está. ¡Vámonos, vámonos! ¡Tama, esto está perrísimo! ¡No, ya me apendeja! ¡Es que uno, un pinche movimiento en falso y valimos madre con el maldito pildorín! Bueno, al menos en el juego anterior me chingué siete minutos, muchachos. Yo creo que ahorita... ¡Oh, shit, 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 diaba y madre! ¡Oh, bendito sea el señor! Siento que esta es la última. Espérense, espérense, déjenme tomar pinche aire, cabrón. ¡Si estoy sudando! ¿De verdad estoy sudando? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos! Ya le tomamos ventaja a este cabrón. ¡Ay, vete a la chingada, vete a la chingada! ¡Huye, huye! Bueno, esto estuvo leve, estuvo leve. Pero el siguiente va a estar cabrón, el siguiente va a estar cabrón. Y tenemos que... ¡Venga, venga, venga! Bueno, tenemos que llegar, tenemos que llegar. ¡No, seas hijo de tu padre! ¡Eso, ahí está! ¡Vierte, ¿te va a faltar otro? ¡Hijo de tu madre! ¡Vientos! ¡Verga, no agarré otro! ¿Dónde está el otro cabrón? ¡No lo vi! ¡No, te regreso, te regreso por ese güey, muchachos! ¡Me tardé un chingo! ¡Fue muy estresante, cabrón! Y todavía ni siquiera agarré el bonus. ¡Ah, qué asco, qué asco! Ya empezamos a quedar mal. ¡Pandilleros, dice ahí la chingadera! Viertebra. A ver, ¿cómo está el pedo? A ver, aprieto el botón y se van para acá. Entonces yo puedo huir, ¿no? ¡Ok! ¡Oh! Apreto el botón y se van por arriba, supongo. ¡Eso! ¡Eso! A ver, por aquí. ¿No puedo subir? ¿Sí debería de poder subir, cabrón? ¡Ahí está, huevo! ¡Chinga, si te estoy diciendo, mijo! ¡Malditos! Ya querían... ¡Ah, la madre! Ya querían, este... Hacerme la difícil, hacerme la cansada. Ok, ahí ya la apretamos. Pasamos por aquí. ¡Hips! Necesitamos apretar este otro botón, supongo, ¿no? Creo que ya está perfecto. Si no me mataba... ¡Uuuh! ¡Shit! ¡Uuuh! ¡Por poquito, Carlitos! ¡Vámonos! ¡Véntebra! Tengo que subir en ese carnal. ¡Baja! Eso, gracias. Gracias, buen hombre. Gracias por hacer esto posible. ¡Vámonos, vámonos! Tengo que aprovechar el bug. Tengo que aprovechar este... Este bug. ¿Me han visto al otro cabrón de pura casualidad, muchachos? Porque ahorita voy muy concentrado acá... Acá abajo. ¡Véntebra, vientos! Tengo poder infinito. ¡Venga! Tengo poder infinito. ¡Eso! ¡Uapa! Perfecto. Supongo va a estar acá arriba, ¿no? La verdad no me fijé. Quiero suponer que sí. Ahí estás, cabrón. Oye, qué pinche... ¡Ah, la madre! Me bajaron dos, ¿verdad? ¡Hijo de tu madre! Esto va a estar muy feo, muchachos. Ustedes ya lo verán. El azul... ¡Eeeeh! ¡Chingueso, madre! ¿No? Véntebra ahí ahora. ¡Una, dos! ¡Uuuh! ¡Maldita sea! Ando de mal en peor, muchachos. Ando de mal en peor. ¡Uy, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! Nada más tengo un golpecito, muchachos. Si me pega el aire... Si empieza a soplar fuerte el aire, valí madre totalmente. Vamos a ir para acá. Aprovechar el bug. ¡Corre, corre, corre! Y ahora un tal otro... ¡Ah, la madre! ¡Uuuh! ¡Shit! Creo que ya te vi, cabrón. ¡Uuh, shit! ¡Oh! Está muy cerca de ese cabrón. Vértebra. ¡Baja! ¡Eso! ¡Eso, mijo! ¡Opa! Tenemos chance. Tenemos la oportunidad. ¿Dónde estás, mijo? ¡Ah, era un corazón! ¡Ah, pendejo! ¡Casi me aplasta esa madre! ¿Dónde estaba el otro chingaderita? ¡Venga! ¡Hop! ¡Hopity hop! No la he visto, muchachos. No la he visto. Espero que esté bien. ¡Venga! Aprovechando el bug. Aprovechando el bug. ¡Ahora! ¡Ay, ay! Ahora el azul. ¿Ya lo apreté? ¡Ay, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Vértebra, vértebra, vértebra. ¡Oh! ¿Vieron eso? Pinches barrilotes. Me valen madre. Ustedes son menos peligrosos que los barrilitos, cabrón. Luego, luego se nota. A ver. Venga. Está cerrado. ¡Ay, pendejo! ¡Ay, güey! Para andar... ¡Ah! Andar pinches, este... Tentando al destino, muchachos. Ya conseguí a los tres. Perfecto. Ya no necesito regresar por el anterior. La verdad está muy pinche estresante, muchachos. Está muy pinche estresante el anterior. Venga, venga. Ya la apreté. ¡Ya la apreté! Maldita sea. Pues vamos por arriba, chingues a madre. ¡Ya la apreté! ¿Qué pasa con ese? No pasa nada. No pasa nada. Ah, sí, ya vi, ya vi. Ahora este. Perfecto, perfecto. Y ahora este. Verdecibrex. ¿Ya no? ¿Qué chingos hacen estos pinches bot? Nada más es pura jalada, muchachos. Ya nada más. Mira nada más, chinga. Con mi puro pinche talento, carajo. Ya no necesito acabar este pedo. Y ya estamos del otro lado, ¿no? No sé si haga algo los pinches bot. Ah, sí, ya vi. Ahí sí, ya vi que hizo. Ahí ya lo percaté. Ya me... ¡Ah, qué la chingada! Tengo un golpe, muchachos. Tengo un pinche golpe. Si la cago aquí, voy para atrás. Voy para atrás. Uno y uno, venga. Uno y uno, venga. Me late, me late, me late, me late, me late. Vamos por abajo. Perfecto, perfectini. Perfectini. Mientras no la cague aquí, muchachos. Víjate. ¡Uh! ¡Ah! ¡Shit! ¡A whips, a whips! Ahora, ¿qué rayos por acá? Perfecto. Oye, este ya está más pinche elaborado. Esta madre, ¿eh? Ahora tú. Eso. Ahora, ¿qué tengo ahí por arriba? No, azul. A ver. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh! Vámonos. Oye, pinche nivelito mamón, ¿eh? Me hizo correr por todos lados y con un chingado corazoncito nada más, güey. Y tampoco encontré al... 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 No sé, extra, güey. Va a estar bien de la chingada. Sueño pesado, muchachos. Sueño pesado. ¡Oh! ¡Corre! ¿Por qué me siguen? ¡Ay, chaval! ¡Corre, corre, 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 corre! Aguado, ¿qué me quería sorprender, pinche tablita pedorra? Eres un asco. ¿No sabes? ¿Cómo chingada? ¡Ah, ya, 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 ya. Imagínense, por poco y arriesgo uno de mis pinches morrillos por hacerme, por irme... ¡Ah, eso, eso! ¡Ven aquí, chingadera, eso! Tú también, pinche gargajo ahí. Tú también, tú también de una vez. ¡Eso! Me voy bien tranquilo. Bueno, aquí ya no. ¡Uy! Pero era el último, era el último, era el último. Todo tranquilo, todo relajado. ¡Todo bien, demonios! Con permiso, con su permiso, señores. ¡Con Superman! Porque voy a pasar. Voy tranquilo, voy bien. ¡Uy, uy, que eso me mata! ¡Vate, pate! Siempre siguen los cuadritos, muchachos. Luego ahí traen sorpresas. Traen cosas bonitas. Vértela, vértela, vértela. Venga, venga, venga. ¿No estaba por ahí el otro cabrón del otro lado? Mira, hay un corazón cabrón. Voy a tener que rifarme. ¡Hop! ¡Eso! Mira nada más. Creo que, creo, que no había un chamaquillo ahí. Así es que... Si estaba, pues ya valió madre. Ahí está el cabrón, ahí está el cabrón. Ahí está. ¡Upa! ¡Eso! Vientos en el segundo. ¡Vámonos! ¡Yuhuu! ¡Ay, güey! Ya me iba a meter a mi propia muerte. ¡Ay, muchachos! Yo mismo me buscaba los chingadasos. Venga, venga. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, güey! Por poquito, garlitos. Bueno, vamos a ver. ¡Upa! ¡Ah, qué idiota! ¡Ay, güey! ¡Hasta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit, maldita sea! Tenía todo. Tenía todo para hacerlo bien y campeonar, muchachos. Y la cago. La cago por desesperar. ¡Oh! 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 Perfectibitips. Perfectibitips. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Ah, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Está nos faltan 30 para ser inmunes, muchachos! ¡Para darles una pinche lección a estas chingaderas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ah, ya te vi! ¡Eso! ¡Eso! Ya tenemos todo, muchachos. Nada más nos falta el plus. El extra. Podemos ir por él. Mira, sin pedos. Vámonos. Aquí ya es un paseo por la calle, muchachos. ¡Eso! ¿Ya vieron? Sube, 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 sube. Aquí es tranquilo, muchachos. Afortunadamente esos güey no están tan pinches rápidos. No son tan veloces. Ahí está el cabrón. Mira. Es como un cocodrilo. Un rana, sapo, algo así, ¿no? ¡Ah, chinga! ¡No lo agarré! Pero si ahí estaba el hijo de su pinche madre. A ver. ¡Ah, qué idiota! ¡Qué pedo! Pero si se agarró ese cabrón. ¡Yo lo vi! Lo vi con mis propios ojos, chinga. ¿Qué pasó? Pero no me los quitan. ¡Ay, cabrón! No me los quitan porque me peguen, ¿no? ¡Ah, la baraja! ¿Y dónde estabas, cabrón, entonces? No, esto ya está. Esto ya está, este... ¿Cómo se llama, muchachos? Ya está este... ¡Ah, que la chingamos! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Me estoy calabas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Esto ya está arreglado, ¿eh? Porque, güey, yo lo vi. Estoy casi seguro que lo agarré incluso. ¿Qué pedo? ¿Ya son mis lagunas mentales, acaso? ¿Ya son esos pinches estragos de la vida? ¿Por los excesos de la vida en el cerebro? Puede ser, pero no, la neta no. Estoy seguro que agarré ese cabrón. ¿Estaba ahí, paradito? Mira nada más. Chinga, ponadira. A ver, ¿qué pedo? Nah, muchachos, esto ya... Está mal, ¿eh? Está mal. Está muy pinche mal. Yo agarré a ese güey y que chingues mal de todo lo demás. ¡Váis al demonio! Ya vamos contra el jefe. ¡Ah, no! Tenemos una ronda extra. Una ronda extricta, muchachos. La abrimos apenas. Echó, echó. Vamos por esta madre porque si no, sin bombas, dudo que vayamos a madrer ese cabrón, ¿eh? ¡Venga, señora! ¡Señora huevo! ¡Señora Chansey! ¡Deja acá a los pinches morrillos ahí a los primos! ¡Bien, eh! ¡Bien nada de que pinches se me estrellan en el suelo, eh! ¡Ay, cabrones! ¡Es que de repente se mueven esos cabrones! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡Este no es! ¡No, tampoco, doña! ¡Anda jugando mucho conmigo y mis sentimientos, eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ese vitus negras y puercas sin tensiones, señora! ¡Señora huevo! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Venga! ¡Venga, otro, otro! ¿Cómo chingado? ¡No! ¡Ah, pendejo! ¡No lo agarré! ¡Ah, este sí! ¡Ah, chingada! El Junior, pobre del Junior, pobre del Junior ¡Ese señora, ni chance les ha de dar de bautizarlos! Apenas los agarra, los saca, los avienta la cabrona ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! Creo que ahora nos falta un parcillo, nada más un parcillo, ¿no? Y ya estamos, sí, se los dije, nada más uno Bueno, estuvo bastante bien, estuvo bastante bien Supongo que ya con eso Nos puede ayudar al pinche jefe Que por lo que presiento va a estar muy asqueroso ¿Cómo se llama? Los gemelos leñadores vértebra de perro ¡Venga, venga! ¡Venga, pinches gemelos pedorros! ¡Ay, cabrón! ¿Con este disparo ya? ¿Dónde disparo? ¿Qué pedo? ¿Cómo está el... No sé cómo está la onda? ¡Ah, ok, ok! Ya, ya entiendo, ya comprende Ya comprende ¡Oh, hijo de bicho madre! ¡Ah! ¡Shit! ¡Oh, oh! Esto va a estar difícil ¡Bum, bum, 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 bum! Bien, pues una bombita con eso la armamos Tenemos que ir a... A recargar fuerzas A ver, te veas, esto va a estar complicado, ¿eh? Porque aparte se me fueron dos carnalitos A ver, aguanta, ahí viene Vamos a empezar a puncharlo desde aquí ¡Bum, bum, bum, bum! ¡No, la maldita! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No seas idiota! ¡No seas imbécil, por favor! Tenemos pocas oportunidades ¿No se ve por ahí la sangre, verdad, del jefazo? ¡Ay, güey! Me estaba metiendo en peli... ¡Ah! ¡Y la chingamos con esto! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Pero a ti! ¡No seas imbécil! ¡Ah! ¡Cágala! ¡Cágala! ¡Sí! ¡No hay pedo, muchacho! Tengo un pinche golpe nada más ¡Un golpe nada más! Si me pegan de pura pinche casualidad ¡Me pudro al demonio! A ver, vamos a tener que aprovechar aquí ¡Papapapapapa! ¡Shit! ¡La bomba! ¡Perfecto! Ya tengo dos golpes ¡Papapapa! ¡Perfecto! ¡Opa! ¡Venga, venga! Mientras no hagan otra cosa rara Ya lo tenemos medido Pero estoy casi seguro Que estas madres van a volar Una madre así Bueno, bueno, muchachos Bueno Estamos aquí ¡Oh! ¡Papapapa! ¡Venga! ¡Papapapapapapapapam! ¡Venga! ¡Otra, otra! ¡Bapapapapapapapapam! ¡Vete! ¡Mase! ¡Separaron! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! ¡La madre! ¡Ah! ¡Saltan, saltan! ¡Uh! ¡Saltan, saltan, saltan! ¡Otro! ¡Saltan! ¡Saltan! ¡Uh! ¡Uy! ¡Aguanten el dedo! Mientras no se suban al botón, todo bien, todo bien, todo tranquilo Venga, venga, venga Oh, entre los dos Pinche pisotón No, me quise ver Muy chingando, la verdad Está cansino este cabrón Está pinches cansadín Está chingándote este güey Uy, güey, está perfecto Venga, ahí está, ahí está Pendejo, la cagué La cagué, pues qué le vamos a hacer Pum, 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 pum Verte, así desperdició un chingo Venga, venga, venga Otro, otro, otro papi, otro papi Ya lo tenemos muchacho, ya lo tenemos medido Ya sabemos sus fases, ya sabemos todo No está tan complicado, eh, como pensaba Bueno, eso puedo decir ahorita Pero estoy casi seguro que voy a estar llorando En unos momentos, ahí Shit, uno nada más, uno normal, pero no la cagué Pa, 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 pa Pues digamos que sí la cagué un poco, eh La neta, porque tenía más espacio Para hacer las cosas Pero me desespero, güey Esto de andar calculando A dónde chingados pegarle Está difícil, está complicado Está, está hard ¿No creen? Venga Cuando venga de regreso Ahí, 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 ahí Shit Dale al putón Está, pa, 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 pa Maldita bomba, dale Bueno, ya se murió, ya se murió Bueno, no se murió, sino ya está Viendo qué tranza Pum, 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 pum Venga, venga, perfecto Vamos bien, vamos bien Yo digo que vamos bien, muchachos Venga, pinches gemelos De la muerte, perfecto Perfecto No le ven los leñador Pero dicen que son leñadores Yo les creo Yo les creo Venga Uh, qué combo, qué combo Dios mío Demonios Ahora el chiste Es ir a ver qué pedo Estaría chido que me pudiera subir En sus cráneos ¿No? Ahí Ah, que la chingamos Es que no le, no le No le hallo, muchachos No le hallo Disculpen Oh, ah Mira nada más Qué jugada Qué jugada Qué bonito Venga, ese murió Ahí va el otro Ahí va el otro Ah, siete Yes Yes Demonios No me agrada mucho Que se ponga a llorar Cuando ganamos Como que estaría chido Que jugar Que jugar Que se alegrara un ratito Hasta que llegara ese güey ¿No? Pero bueno Él ya sabe De qué se trata la vida Muchachos La vida es tragedia La vida es horrible Bueno Según Spinch ¿Verdad? Pero ya pasamos El pinche mundito ¿Qué pedo? Vamos a lo bueno El regreso de los niños De las estrellas Mira nada más Qué pinche título Estamos en el mundo 4 Muchachos Vamos a ver Supongo que vamos Como en la mitad ¿No? Si estamos como en Ah, mira Son los niños Ay, cabrón Son los niños De las estrellas Muchachos Ay, ay, ay Ay, ay Ah, cabrón Mira qué bonito Estamos nadando Muchachos Estamos nadando Qué hermoso Qué hermoso Mira Es esto Qué bonito Me gustó esa Ay, cabrón No me di cuenta Del niño de la estrella No Lo mataron No lloren por mí Ya estoy muerto Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Boom Chagalaca Vámonos papi Mato a todo Lo que tenía enfrente El cabrón Ah, espérate güey Siempre se me... Ah, te vi Perro del mal Te me ibas a escapar Cabrón Este... Ay, hijo de su madre Te vi por mi vida Oh, los niños estrella Qué bonito Vertebra Vertebra Niños estrella Vertebra Esto está cabrón No, pensé que podía salir Por ahí No, esto está cabronsísimo Espérate Esos güeyes avanzan A su velocidad Eso es Tranquilidad pura Chingada madre ¿Para dónde? ¿Arriba o abajo Muchachos? Yo creo que arriba ¿No? Sí, a huevo Arriba Es imposible Hacerlo por abajo Bum Bum Chagalaga Y ahora tengo que regresar Supongo Abajo Aún así va a estar cabrón Ah, no Pero ahí ya Ya camino normal Pensé que todavía Tenía que nadar Y ahora más Qué bonito Nada Muchachos Qué bonito Eso Opa Mira el ¿Cómo se llama? El de Mario Thwomp Algo así Ok 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 Perfecto Perfecto Ay cabrón A nadar Muchachos Se ha dicho Espérate Espérate Ay cabrón Oye 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 Ah Shit Güey Ah la madre Qué pedo A ver Tengo que aprovechar aquí Nada 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 Ah Shit Por poquito Y me mata Ese cabrón Esos niños de las estrellas No me caen bien Muchachos Son groseros Aquí supongo Necesito otro niño De las estrellas ¿No? Ah ya vi Espérate ¿Dónde vas cabrón? A él le gustó nadar Este hijo de su madre Oh Tengo que llevar por arriba Perfecto Perfecto Aquí viene un niño De las stars Oh Shit Hijo de tu madre Me has traicionado Niño de las estrellas Eres un cabrón Espérate Pero ya no tengo Por dónde subir Estos pinches A ver A ver A ver A fuerza A fuerza Fue más instinto Muchachos Fue más Un instinto ganador Aquí Eso Vamos por acá Conseguimos estos Lo único O podemos ir de este lado Sí A fuerza Ya te vi Cabrón Me hubiera ido Sin tijo De tu madre A la madre Muchachos Esto está Está complicadito No crean que es bien Pinche fácil Pélate Pélate Cabrón Perfecto Perfecto Esto fue solamente Perfección Písale Venga Y ahora Dijimos que por acá Arriba no había nada ¿Va? A vintos Corazoncito Ya tengo un chingo De vida Qué hermoso Qué hermoso Vayamos 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 Por arriba Supongo que me tengo que deshacer De estos cabrones ¿Ya? Nada más esos ¿Qué más querías Wey? Dice ese cabrón Aguado Aguado Que esta madre de nadar Sí se me complica Cabrón Se me complica Un chingo Písale 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 No mames No mames Perfecto Dirijillo Ahí está Ábreme la puertita Perfecto Perfecto Vete a nadar muchacho Eso Mira nada más Qué bonito nada Este cabrón Venga Tengo veintidós Todavía falta mucho Para ser inmune Lo mientras Vamos a ver Qué trance Venga 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 Vámonos Con los pinches Calamares Pulp Ballenas No sé qué chingas Wanted box Pinzas Para lasear el pelo Todas esas madres Son Esa chingadera No tenemos que ir De este lado No Ya vimos que no es por ahí Señor Thwomp ¿Cómo está? Mira ese tiene Una carita más chiquitita Se ve bonito Verte Supongo que por aquí Ya no es Venga Eso Eso Tú Reparte Reparte Madrazos Ya vi Por dónde Ya vi Por dónde Tontamente Voy a ir por abajo Ya vi Dónde estamos Dale mi buen amigo Estrellita Te lo vas a chingar Oh Casi Te chingas A todos Casi eras Mi héroe Casi eras Mi héroe Tómala Tómala Destruyendo Todo Esto es Básicamente Como el anterior Del mundo Anterior Déjame revisar Afuera Cabrón Porque estos Güeyes Ponen cositas Ahí muy variadas No encuentro El tercerito Muchachos Y tengo un pendiente Que no saben Porque no sé Por dónde Podrá estar Paramos por arriba Supongo Que tenemos Que primero Abrir Este pedo Ay güey Eso y abrimos La puerta Y vire Y acá Nada más Para agarrar Esta madre Que no es tan Necesaria Pero bueno De repente Nos agarra Este un buen Un buen momento Y nos da Invulnerabilidad Momentánea Vertebra Vertebra No alcanzo A ver Al otro Cabrón Me desespera Eso muchachos Ay güey Acá me hicimos A ver Casi voy a aventar Aguado 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 Piénsale bien Tranquilo Tranquilidad No seas imbécil Chingada Madre Creo que no irá Por ahí A ver Ay güey No Si Si A ver Ahí va Opa No seas imbécil No te digo No te digo Carambolas Ya abrí una puerta Este cabrón Ese güey es chido Ese güey es chido Ese güey es chido No veo Me preocupa mucho Que no vea El otro cabrón Pero bueno Ya tengo dos Significa que Mira ahí está Chingaderita esa Corre Ahí está el demonio Chingadera Se los dije Que de repente Es muy oportuna Esta chingadera Vámonos Venga Cuando soy cubita También como que Nado mejor Muchachos Eso no lo sabía Ahora lo sé Vamos a subir No 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 ¿Dónde estás? Que no te veo Chingaderita Hazte presente Hazte presente Verte Aquí va a estar Cabrón Eso 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 Uy Uy Che madre Es que no mata Lo suficientes El chingado Niño estrella Muchachos Eso Vámonos 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 Encabronadito De la vida Eso Esa no se la sabían Muchachos Opa Opa Vientos Es lo que buscábamos Muchachos Es lo que buscábamos El nivel El nivel secreto Uff Vámonos A nadar Otra vez Fíjense que Cuando estoy nadando Justamente cuando estaba nadando Dije que iba a estar Bien pinche tranquilo Que nada me había sucedido Pero ve Así de horrible es la vida Muchachos Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ya llegué Vientos vientos Mi buen amigo estrella Destruye ese pedo Mata a todos Los que puedas Se puede chingar a todos Si quiere Ay cabrón Si quiere se chinga a todos El niño estrella Vámonos Eso Ya se me hizo muy largo Este pinche nivel ¿No? Al menos yo ya estoy Así como que sufriéndola Porque estoy desesperado Que no encuentro Al otro cabrón Seguramente va a aparecer En algún pinche momento Pero no se le da Al hijo de su madre Va a rebotar Yo creo que ya no No Se murió Se murió Lamentablemente Ha fallecido Vámonos Ay cabrón Ay cabrón Pinche reto chingón Ay No sé que era una jalada Pero no No muchachos El reto Ahí está El reto Ah te vi Ya te vi Puerquito del mal Aquí estamos Uhhh Ya me puedo quitar Un peso de encima Muchachos Ya la preocupación Se ha ido Ah cabrón Ni siquiera vi Dantarse cabrón Se ha ido Esa preocupación Ya puedo vivir En paz Muchachos Puedo estar tranquilo Conmigo mismo Ahora simplemente Acabar el pinche nivel Porque si no Me van Hasta donde me regresarían Sepa el demonio Pero tengo suficiente sangre Muchachos No se preocupen ustedes Y ahora Ah aquí está el otro cabrón Me había espantado Te lo mató Como a dos A ver Te lo mató El demonio Y ya está Muchachos Lo hemos conseguido Uff Ocho pinches Minutvice Al demonio Ese fue el primero Nada más De este nuevo mundo 4.1 El regreso de los niños De las estrellas Y acá se va a llamar Peligro en los conductos Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo Muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y denle un gran like A este video Si algo a lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos Esta ondita espacial Psicodélica Epiléptica También como chingados No Ay muchachos Se está poniendo Muy intenso Que en esta no haya Una de la pinche pildorín Porque me voy a morir Me voy a morir Me les voy muchachos Me les voy Pero nos veremos Muchachos Yo soy Chad Gracias por ver Cuídense mucho Bye